Podría decir que fue hasta tortuoso, pero cuando uno ve un largometraje en pantalla y descubre que alguien de tu ciudad lo filmó, se pone muy orgulloso. Hoy, en Esferas, fecha de caducidad. Docente de vocación, pero cineasta por Martín. Kenia Márquez, con su largometraje que estrenó precisamente en el Festival Internacional de Morelia y con el cual ganó el Premio Internacional del Público. Gracias por estar aquí, Kenia. Hola, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar un poquito de este largometraje que tiene muchísimas cosas que la gente todavía no ha podido disfrutar en la pantalla grande. ¿Cuándo inició el camino de fecha de caducidad? ¿Cuándo pensaste en filmar fecha de caducidad? Pensé en el año 2000 cuando estudiaba en el Centro de Capacitación Cinematográfica y estaba desarrollando mi tesis. Y esta historia surgió un poco a raíz de contar una historia que fuera de amor, pero de una mujer mayor. Y evidentemente elegí el amor más grande que hay en el mundo, que es el de una madre hacia un hijo. Y Ramona es el personaje principal de la película, que lo interpreta Nofelia Murguía. Y a partir de ahí empecé como a estructurar este guión, que fue como tú lo dices lo más tortuoso durante 11 años de mi vida, porque me aferré a contarlo a partir de una estructura desordenada, como un tipo rompecabezas, que el espectador tiene que ir armando. Y que también se basaba un poco como en esta parte que tiene el ser humano, de a partir de la imagen que vemos de alguien, te formas un prejuicio que puede llegar hasta ser mortal. Tú puedes ver a un indigente y puedes pensar que es un asesino y no lo es, o viceversa. Entonces fue como mi premisa a contar esta como hipótesis a partir de la historia de un amor de madre, este, obsesivo, y acompañado de dos personajes también obsesivos, como son Marisol Centeno, que interpreta a Mariana, y Damián Alcázar Ajenaro. En el caso de Ana Ofelia, ¿siempre visualizaste a Ramona como el personaje principal en el cuerpo de Ana Ofelia? La verdad es que lo escribí para Ana Ofelia. Cuando trabajé con ella en el 98 en Cruz, mi primer cortometraje fue un gran placer trabajar con una actriz tan grande, y me parece que es la mejor actriz de México. Y siempre pensé en que tenía que haber una película para ella como protagonista, creo que eso era como importante para mí, porque me parecía que desperdiciaban recursos actorales de una gran actriz como Ana Ofelia en papeles secundarios. Entonces sentía que la historia tenía que ser para ella. Y bueno, Ana Ofelia hace una gran actuación en Fecha y Caducidad, y evidentemente acompañada también con Damián Alcázar y Marisol Centeno. ¿El elenco es no solo ellos? ¿Traes otros actores que también participan en la trama y que son personajes que de repente no se olvidan en toda la película? Mira, siempre he intentado, Ceci, construir muy bien a mis personajes. Es como un delirio que tengo, obsesivo, y de repente a veces eso no gusta cuando leen mis guiones, pero cuando están en pantalla funciona muy bien. Como que sí soy muy minuciosa en crear y construir al personaje de Peapá. Y también les doy como una dimensión al personaje que después, cuando ya la historia está corriendo, puedes creer que pueden hacer todo lo que estoy planteando en la historia. Y bueno, también intento eso con los secundarios, o sea, me parece que de repente en algunas películas el secundario es como el acompañante. O sea, a veces quedan como bits nada más. El bit de este personaje que de repente aparece porque, ah, mira, es conocido este, pero no, en este caso no. Y creo que tienen que tener un peso importante, tienen que tener una vida, tienen que tener una preocupación, tienen que tener un objetivo, igual que los protagonistas. Los acompañan a Anofelia Murguía, Damián Alcázar y a Marisol Centeno. Está Marta Aura, que es una gran, gran actriz, que es Milagros. Está Eduardo España, que es Tapatío. Está Eduardo Villalpando. Laura de Ita, que es una gran actriz. Catalina López, que también, que es Tapatía. El médico es... Ah, bueno, está... Bueno, son muchísimos personajes que son memorables. Zárate, no se me puede olvidar el maestro Zárate, que recién ganó a un Ariel. Y, bueno, es un placer, la verdad, trabajar con actores así, te facilitan mucho el camino. ¿No complican los actores famosos esto? A mí no, porque tengo tantos años trabajando con Anofelia y con Damián, desde el 98, que la verdad es que hay como un encuentro amoroso entre los tres, siempre me parece. Y Anofelia me ve un poco como... Yo la veo como mi abuela, ella me ve como su nieta, nos vemos muy amorosamente las dos. Y lo padre que tenemos en esta amistad también es que ya no tenemos que decirnos mucho. Hay ya una complicidad entre los tres implícita que me ayuda mucho y que también confían en mi historia, porque de repente mis guiones son extraños, tienen cosas raras y ellos como que entran con mucha facilidad a la historia sin cuestionarme muchas cosas. En la presentación de la revista Lubina, Marisol Centeno decía que estar en el rodaje con Kenia Márquez era como rodar en familia. La verdad es que siempre lo busco, o sea, siempre busco como un clima muy cordial, porque me parece que es tan difícil hacer cine que mínimo, mínimo lo que tenemos que buscar es disfrutar el rodaje. Y lo disfrutamos mucho, nos divertimos mucho, pese como a las condiciones en que se hizo. Y siempre lo he buscado en todos mis cortos y en el largo lo tenía que buscar, tenía que buscar que todo el crew, no solo los actores estuvieran convencidos en la historia de la película y que la disfrutaran y que cuando viéramos a Naofelia, a Marisol o a Damián, en alguna secuencia en particular, pues que lo disfrutáramos, nos divirtiéramos y que viéramos que la historia avanzaba como lo habíamos pensado. Bueno, ¿no es una película comercial o sí lo es? Yo creo que sí lo es, me parece que yo respeto el cine de todos y me gusta todo tipo de cine, pero en lo particular a mí sí me gusta que el público reaccione, o sea, a mí sí me gusta que el público se ría en donde yo me reía cuando escribía el guión, a mí sí me gusta que el público se meta con los personajes, que sufra con ellos, crearles emociones y cuando no lo logro es terrible. Me parece que en fecha funciona muy bien la historia y el público se mete totalmente y me parece que es una historia amable sin dejar de ser, sin serlo superficial, ni la simple comedia boba de jóvenes o enamoramiento entre adolescentes o parejas fresas. Ahorita vamos a hablar precisamente de esto, de la historia y por qué reacciona el público también a esta película. En un momento más regresamos aquí con Kenia Márquez de Fecha de Caducidad. ¡Gracias!